y hola amigos de la rebelión yo soy su amigo blood y vamos a ir hablando sobre halo infinite pero aquí centrarnos un poco más sobre qué tanto veremos de los creados y sobre cortana en sí ya tengo un vídeo obviamente hablando sobre qué posiblemente habrá pasado en esos tres años desde halo 5 a halo infinite que obviamente fue uno de mis vídeos más vistos y un poquito que el que más me gustó hacer hasta el momento pero llegó el momento en sí igualmente de hablar de cortana en sí la protagonista de la trilogía original y ahora la antagonista de esta nueva trilogía en sí así que dicho esto comencemos con este vídeo muy bien hay que centrarnos una vez más en estos acontecimientos y es que como sabemos en los acontecimientos de halo 5 guardians cortana en sí se vuelve malvada en sí un fragmento de la original cortana que vimos en halo 4 ha vuelto de una manera muy loca y de una manera más pacífica pero al mismo tiempo de una paz imperial ya que como sabemos esta cortana o este fragmento de cortana llegó al dominio al planeta génesis donde simplemente encontraría las puertas del dominio y hacia el manto de responsabilidad que alguna vez le tocó a los for owners aquí cortana vería una vez más como los for owners hicieron todo lo posible para hacer una paz imperial y así obedecer a toda una galaxia obviamente hasta incluso venciendo a los humanos antiguos obviamente dando un conflicto más allá del flot y obviamente de las activaciones de los anillos de halo aquí cortana obviamente sabríamos perfectamente que perdería la cabeza intentando hacer una paz imperial más poderosa que los for owners usando la misma tecnología de estos mismos usando los guardians las armas más peligrosas al menos construidas además de los anillos de halo por los for owners ya que podía destruir cualquier tecnología en cualquier planeta con sólo un disparo como sabíamos perfectamente los guardian son demasiado peligrosos y en si los for owners lo utilizaban sólo para mantener la paz en ciertas colonias o planetas que no obedecían ni siquiera sus propias reglas en si este conflicto fue una de las más grandes de los for owners y ahora cortana tiene una de las tecnologías más impresionantes que al menos este imperio pudo haber construido de aquí que más podríamos decir y es que al final de halo 5 guardian sabemos perfectamente que cortana y sus creados han obtenido la tierra de veras colonias y simplemente todas las instalaciones for owners conocidas por la humanidad y obviamente las estaciones humanas que obviamente utilizaban para crear armas vehículos armaduras entre muchas otras cosas igualmente sabemos que los creados han utilizado tecnología más allá de los for owners ya que como sabemos en ciertas novelas igualmente nos dan menciones en ciertos mapas de que y los 5 guardians que cortan ha utilizado todo lo posible con su tecnología para ayudar a ciertas especies que se unan a los creados esto puede ser lo mismo en los hongos o obviamente conocido como bronze que simplemente se unieron a cortana y a los creados para utilizar su tecnología y así vivir pacíficamente sin embargo como sabemos en si los élites o zanghel y los king yard o conocido como jackal entre muchas otras especies del covenant no sabemos cómo reaccionaron a este punto ya que como sabemos al parecer todos los zanghel y o bueno conocidos como élites no se unieron a cortana posiblemente eso va a cambiar cuando salga halo infinite ya que como sabemos perfectamente 343 industria acaba de confirmar en sí en estas conferencias de la e3 que el covenant regresaría pero en el sistema de los creados obviamente sabidos perfectamente que el coberán nunca se va a morir en sí porque es la especie principal y antagonista de todo un videojuego sin embargo posiblemente veamos muchos otras especificaciones de cómo se creó este nuevo covenant y en centrarnos un poquito más sobre las diversas especies que se unan los creados sin embargo igualmente sabemos que cortana ha utilizado tecnología de los forerunners sólo para sus propios beneficios sino igualmente para muchos conflictos de la rebelión sabemos igualmente que se hicieron dos bandos y es uno de los humanos y obviamente las especies que no quieren el imperio de cortana llamado la rebelión y obviamente el imperio de los creados simplemente una gran referencia star wars y podríamos decir así sin embargo igualmente sabemos que cortana utilizaré toda su tecnología e intentaría hacer todo lo posible para tener los anillos de halo simplemente sabemos que al final de halo 5 guardians cortana tiene el poder de un anillo y hasta hoy en estos momentos ya que sabemos perfectamente la fecha de salida de este videojuego y obviamente ciertos datos muy importantes nunca han dicho que este anillo sea la instalación 07 la instalación 04 c la que tenemos en halo wars 2 o simplemente una instalación que cortana obtuvo es algo que simplemente hasta el momento ni 343 ni nadie hasta el momento ha intentado averiguar qué instalación podría ser ésta como sabemos igualmente los acontecimientos de halo infease se centrarán en instalación 07 o sea delta halo ya lo he dicho en muchas ocasiones y gracias a este anillo ha sido uno de los más importantes ya sea en el conflicto de los humanos y forerunners o forerunners contra los flot igualmente si podríamos contar la historia de mendicant player a contaríamos demasiado importancia a este anillo igualmente hay que decirlo una vez más y este anillo ha sido uno de los últimos anillos que se fueron creados de los 12 originales sabemos perfectamente que la matriz de gelo antiguamente eran dos instalaciones sin embargo el primer disparo no pudo ser obviamente certero y no soportó la instalación obviamente de esos dos anillos sólo sobrevivió uno de ahí obviamente se acoplaría a las nuevas instalaciones que y lo que conoceríamos obviamente en los videojuegos y las que serían activados en el arca pero igualmente cortana intentaría utilizar el arca y eso ya lo sabíamos perfectamente gracias a isabel de halo wars 2 que nos explica perfectamente que la humanidad antes de escapar o sea el lord hood y sería osman activaron o bueno intentaron dar la orden que el portal al arca se ha cerrado inmediatamente antes que el guardian de cortana llegar a la tierra señor hace cinco meses el portal del arca a la tierra se cerró sin aviso igualmente podríamos decir y es algo muy importante y es que muchas ellas en sí de la humanidad o de la o n y intentaron unirse a cortana y al mismo tiempo no esto simplemente se nos explica perfectamente igualmente en halo fractum donde aquí obviamente la o n y sería avisada igualmente escucharían el mensaje de cortana donde sería osman y lord hood escaparían de la tierra sin al menos destruir o al menos desactivar todas las guías más importantes de la un sc y obviamente mandar el mensaje de desactivar el portal al arca esto ha sido muy importante en halo fractum y sabemos perfectamente que sería osman y lord hood escaparon de la tierra antes que el guardian de sus disparos o sea que obviamente la infiniti y obviamente serena osman y lord hood lo estaríamos viendo en halo infinite y posiblemente en sanguídeos pero dándonos a entender que tengo otro industria en la e3 acaba de confirmar en sí que el juego se centraría en estos mismos acontecimientos de la cinemática que vimos en la conferencia o sea que veríamos al jefe maestro en el espacio siendo rescatado por el ingeniero o piloto y obviamente al final que se escapa de este pelican una vez más comenzaría el videojuego dándonos a entender que no sabríamos muchos de sanguídeos y de la rebelión al menos hasta el momento si no sacan otro videojuego un dlc aparte o simplemente una novela un cómic para centrarnos ya que la única novela que se centra después de halo 5 guardians es black blood y esta novela ya lo expliqué demasiado y es una de las novelas que me encanta leer y simplemente por contar al menos el inicio de la rebelión y el regreso de alfa 9 el equipo de odio este que vimos obviamente en que otro es obvio si igualmente que regresan los ingenieros o al menos los huevos que conocemos en sí como virgil el mismo ingeniero que rescatamos en ello 3 obvio si y rescataremos muchas otras más cosas de la antigua o al menos de una nueva forma de juntar lo clásico con lo nuevo en sí para que lo infe pero igualmente no estamos desviando mucho de este tema y nos atreviamos otra vez en cortana y es como ya la estuvo en sí ya lo expliqué al inicio de este vídeo todo lo que ya dije al inicio es de la cortana mala pero ahora hablemos sobre cómo es que al parecer 343 industry nos volvería a dar esta personaje en sí y uno de los más queridos por los fans otra vez del lado de los humanos o sea del lado de la rebelión y obviamente al lado del jefe maestro y muy bien como sabíamos perfectamente en este primer teaser trailer que se mostró en la e3 2018 pudimos ver a un chip de una ia idéntica a la de cortana sin embargo el código de seguridad de esta no es la misma que la original cortana eso simplemente se explicó perfectamente y hasta los de 343 industry en sí se rieron de este dato que simplemente los fans rápidamente se dieron cuenta sin embargo no dijeron nada obviamente esto es una gran referencia igualmente es para conservar toda la energía y esa felicidad para mostrarse en el mismo videojuego o sea no cometer los errores que tuvieron en halo 5 guardians contando muchas expectativas muchas cosas que insistían a contar pero al final nunca se contaron es lo que al menos 343 industry no quiere cometer en hero infiniti es un dato muy bueno y que simplemente intentan corregir lo que le salió mal en un pasado ahora esta cortana es aliada simplemente tendremos una nueva compañera a una nueva ia idéntica cortana y es que simplemente es si posiblemente es lo más obvio y lo más cercano que 343 industry nos va a estar explicando en el videojuego porque simplemente sabíamos perfectamente desde halo 4 y una vez más voy a poner esta cinemática para que ustedes mismos lo vean te pondrán con otra y ya puede que incluso con otro modelo de cortana si jal si los deja eso no va a ocurrir ya no seré yo lo sabes verdad y ok ya es que perfectamente en esta cinemática como nos estamos dando cuenta cortana especifica perfectamente que si la doctora cartel y colsi le dan el permiso para crear otra cortana lo harían una versión más modificada y más estable o posiblemente más mejoradas sin embargo ya no sería ella obviamente el jefe en estos momentos no sabía nada y sólo quería salvar a su amiga pero ahora en estos grandes acontecimientos donde la galaxia una vez más está en peligro y sólo el jefe maestro puede resolver este problema es obviamente que él necesitará una ayuda necesitará a su vieja compañera y la autora cartel y colsi como igualmente sabemos hizo modificaciones a la armadura del jefe maestro en el 2500 sin que en el 2561 perdón simplemente para centrarnos en esos acontecimientos que al menos la autora cartel y colsi ha ayudado a los sportens pero más al jefe maestro siendo el protagonista principal de la saga y obviamente porque no darle a su misma compañera opera más modificada y más estable para que así él pueda lograr vencer a los creados y alguna vez lo que fue su compañera antiguamente es algo que simplemente 343 nos va a estar especificando en lo más cercano y en lo que posiblemente esté pasando en sí es un vídeo que simplemente quise especificar sé que cuenta un poco del mundo expandido de halo 5 de halo wars y uno que otra parte de mis teorías y todo pero como sabemos perfectamente 343 industria no quiere dejar nada en la mesa ahorita simplemente sólo podemos asentar nosotros nuestras propias teorías conspiraciones pensamientos opiniones resúmenes o simplemente de lo que ya sabíamos desde halo 5 hasta estos trailers simplemente sólo nosotros podemos dar ahora nuestras propias opiniones y no por la misma empresa es una parte que simplemente me gusta y es algo impresionante y da muchas cosas que pensar igualmente quiero decir esto es todo por el vídeo pero en en sí el viernes o al menos el jueves que es mañana simplemente en el canal de cae 117 yo igual participaré en un vídeo con él hablando igualmente de cortana y cómo es que este personaje posiblemente tendrá un efecto muy importante en el futuro de la saga así que estén pendientes en el canal de cae 117 como saben esto ha sido todo ustedes comenten qué opinan sobre este vídeo opinan sobre cortana que piensan ustedes que pudo hacer al menos triunfo trip para regresar a este personaje del lado de los humanos que piensen ver en el videojuego piensen que cortará en sí va a regresar de una manera más estable déjenlo en los comentarios igualmente me apoyarían mucho con un like y suscríbanse para ver más vídeos así igualmente puede seguir al canal en instagram para estar más pendientes del canal sabe que yo soy su amigo blog y sólo me queda despedirme como decir adiós nos veremos en un próximo vídeo